Como puede, frente a un robo, lo que sale. Puedes prevenir, podes pensar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero después, en el momento, y por ahí, la reacción es huir. Y habías pensado otra cosa. Y en este caso la tenía difícil. Y termina escapando del robo en Herli, circulando marcha atrás durante varios metros, lo cual es bastante complicado, no fácil de hacer ya en condiciones normales. Imaginate hacerlo bajo el estrés de tener que huir y no saber si a lo mejor te pueden llegar a disparar, porque es otra de las cuestiones, es el riesgo de reaccionar. Muchas veces la frustración del delincuente la quiere resolver matando a la víctima que se le escapa. Es dramático, pero pasó muchísimas veces. En este caso, logra escapar de la situación. Aparte, tenés que tener, de repente, la posibilidad de escapar para atrás, de no tener ningún auto atrás, ningún container, tener liberado el recorrido hacia atrás. Bueno, en este caso, le salió bien.